Hey, muy buenas a todos gente de 3 estáis, soy MisterKelod10 y está por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo gente que bueno, solamente con el título ya lo podéis ver Victoria número 1500 en total, vale, no solo en solo, en solo tendré unas casi 1200 ahora mismo Pero en total no, en duo, entre solo y entre squad, vale, ya tenemos 1500 wins Y os traigo la victoria número 1500 que me la saqué ayer en streaming en Twitch, vale La tendréis, bueno tenéis el canal de Twitch por la descripción porque es toda la noche, estamos por ahí en directo Siempre sacando partidazas y tal Y es una partida en la cual me tiro pisos picados obviamente para que la partida sea chula y hayan bastantes kills, ¿no? Ya digo, la partida os vais a reír mucho, o sea, hay situaciones muy surrealistas Y podría haber sido una partida incluso de más de 20 kills y acaba siendo de unas cuantas menos la verdad En fin, no me quiero enrollar más gente, ya sabéis que podéis seguir en tanto en redes sociales como en Instagram como en Twitter Que me llamo igual, me llamo MisterKelod10 Y lo dicho, espero como en el vídeo dejar un likeazo que os agradece muchísimo Y nos vemos en la próxima Adiós Este tío es bueno, el de la gorra cosa Vale, dos kills Nada, tío Buah, nice Demasiado nice Demasiado nice Esta escopeta 28 le he dado solo, tío 3 kills Vamos a por todas Vamos a por más No No mueras Otro tío aquí Muerto ¡Pilak! ¿Qué es esto? Me he lagazo, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Pilak! Joder, vaya campero, tío, eres, loco Te puedes salir ¿Qué estás dentro o qué? ¿Está dentro o no? No ¿Esto qué es? ¿Qué te pasa? ¿Quieres jugar al maldito escondite, tío? Joder, hombre Deja de jugar al escondite, tío Qué pesado Deja de huir Es que le voy y se va, tío Todo el rato Deja de escaparte No hay nadie, tío ¿En serio no ha caído a nadie más, tío? Alguien más tiene que haber, seguro Alguien más tiene que haber No hay nadie más, tío. No hay nadie más, tío. ¡Vamos! 8 pins En M4 verde te dejaste Ni idea, la verdad Ni idea Seguramente, ¿eh? Porque en M4 verde tampoco es muy difícil de encontrar, la verdad Pero bueno No sé Ahí el otro tío anda muerto Ahí Da igual, ¿eh? En la M4 verde, la verdad, si me he dejado por ahí Otro tío ahí No quiero perderlo de vista Vale, lo tengo 9 Este no es el nuevo, ¿no? Bueno, el nuevo que ya no es nuevo, ¿sabes? No, perdón, ya lo entendí Quiero gente Quiero gente Hay gente ahí Madre mía, pero no estarán ni lejos, ¿sabes? Da igual, voy a ir a por ellos, ¿sabes? Voy para allá Acaban de coger ahí algo también What? Ahí tenemos a 1 No he pasado Acaban de coger ahí algo ¿Fuera? Vale Vale Ok 11 11 kills Vamos para allá 11 kills Tenemos 9 camas elásticas Y ahí hay una grita, creo Si no me equivoco ¿Es una grita eso? Sí Voy para la grita de una Lleva 5 win, no 4 Guapo Me había olvidado de cambiar el número entonces, gente Lo siento Lo siento Me habría dejado la anterior victoria Ah Ah No veo nadie, tío. No he visto ni a Peter. Espero que haya alguien por esta zona, tío. Si no veo a nadie, voy a tener en esa lanzadera para buscar gente, tío. Tío, me gustaría saber dónde hay gente, la verdad. Me encantaría, tío. Es que no hay nadie en ningún sitio, tú. Yo creo que terminas con 17 kills, más o menos. De los 12 que hay, la mitad, 6. Sí, sí, puede ser. Mira, ahí veo uno. Ahí veo uno. A por ti que voy a ir. De ahí, por favor. Por favor. Gracias. Creo que este era un malo, creo. Un malo. Un malo. Un malo. Un malo. Un malo. Broder, deja de darme vueltas Ahí tenemos a otro En ese bunker de ahí delante El cual vamos a ir Obviamente directamente a por él Aquí o no la jugamos O no hacemos kills Aquí o no la jugamos O no hacemos kills Bro Vale Tres de kills Quedan siete Quiero saber dónde hay gente Ahí hay uno Supongo arriba En el Ahí hay uno Tiene la rampa girada Voy a explotar Buena Seis kills Si no se matan Podemos hacernos 20 Y no se mate nadie A mí me ha deleteado El tío A ver si tiene El de esto azul ¿Por qué me ha deleteado tanto? Con el azul Ya ves Normal Normal La verdad Lo veo totalmente normal ¿Por qué me deleteo con esto? Quedan seis No tengo ni idea De dónde están Tío Se van a matar seguramente No puedo hacerlo Madre mía Dispárame de más lejos ¿Sabes? Hay un tío ahí En la torre esa Que me ha disparado Aquí arriba A ver si hay alguien Si se quedan todos En torres Así esperando Tío Me mola más ¿Sabes? El asunto Porque así no se No sé Ahí hay otro Supongo Todo el mundo En bunkers Y yo aquí a muerte Rusheando a todo el mundo ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Vale? ¿Siguen quedando cinco Todavía? Tío Están todos Super separados Tío Hay uno Rusheando a otro Creo Si no me equivoco No sé Nada Y se han matado Uno Vamos Vamos A por eso A por eso A muerte No quiero que se maten No No os matéis No os matéis No os matéis No tío No O sea No os podéis defender Tío ¿No sabéis cubriros O qué? ¿No sabéis defenderos Tío? Vale A por las 18 Gente Hay un tío allá arriba Nah Está ahí el último También Están los dos Ahí arriba Me cago en tu Están Están ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi vida es tan cruel? Bueno ¿Por qué mi vida es tan cruel? Tío ¿Por qué me pasa todo lo malo a mí? Tío En fin En fin Victoria Número 1500 Podría haber sido Mucho mejor La partida Mucha más kills Pero No No han querido La verdad En fin Adiós